La noticia, Vicente Bello, que es el representante de la MUP en el CNE, dice que lo de las cuatro huellas no causó retraso en la primera parte, en el 1%. Es más, hay una parte donde dice que eso y que hasta bueno es. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cosa pasa en esta vida! Ok, a bien que tú quieras disminuir el temor y que todos estos obstáculos no se vean tan feos para que la gente no se desaliente, pero decir que la cuatro, los cuatro deos hasta bueno es, no sé, cada loco con su tema y como estamos en Kikosa y vamos a seguir con los titulares, porque hoy hay uno al que vamos a referirnos, varios. Siga, señor director. Ramón Alok, Delcy Rodríguez confunde patria con gobierno. Eso es verdad, el oficialismo confunde sus intereses con la patria. No es igual lo que quiere la patria a lo que quieren ellos. Es más, lo que quiere la patria es que ellos no tengan ahí en Milaflores que se vayan, porque gobiernan muy mal. Ni Rafael Ramírez ni Elogio del Pino comparecieron ante la AN. Bueno, porque a la Asamblea le cortaron la luz, no le paguen a los diputados, no atienden a nadie. Porque aquello es una política de que cada vez que la Asamblea se reúne, el tribunal, antes de que la Asamblea se pronuncie sobre ley o tema, ya el tribunal tiene una proforma hecha y dice, no vale. Entonces, imagínense ustedes, no van a la Asamblea, la función de la Asamblea, pero es una actitud muy premeditada del gobierno, de forfa, de, ¿cómo es? De posición adelantada frente a la Asamblea. Cada vez que la Asamblea se va adelante, no está fuera de juego. Vamos a hacer una... La gente no lo está viendo, pero yo sí creo, ustedes saben que yo como soy loco, a veces los locos son visionarios. En el cerebro, entonces uno ve lo que... Y veo un país muy complicado, yo veo que vamos a hacer un callejón sin salida, pero claro, eso no significa que yo diga voto tierrito, no, no, hay que ser muy optimista, hay que recoger el 20% de la firma, luchar porque el revocatorio se haga este año y seguir para adelante y lograr, hay que lograr que el gobierno vaya a escenarios electorales. Si no hacemos eso, el gobierno se va a salir con la suya y se va a poner cada día más dictador, más fascista, más energúbeno, más exagerado, más malo. Sigamos, señor director. Ni Rafael Ramírez, ni Logio del Pino, ya está en el otro lado. Benigno Alarcón, este es un país arruinado y destruido institucionalmente. El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, afirmó que nos ha tocado el turno a los venezolanos en estos instantes de sellar nuestro porvenir, de modo que la calidad de la respuesta que demos va a detener, a depender del porvenir que tengamos. Eso tiene que ver con el revocatorio y con todo esto que está pasando. Si nosotros dejamos a la musola, si no respaldamos con la presencia de todos nosotros en las protestas, si no protestamos, el país se puede ir por un despeñadero porque el futuro es una dictadura de esas horrorosas, claro, nuevas. Habrá unos vestigios de democracia, uno que otro medio, alguna cosa. Hay inclusive una amenaza de dejar por fuera a la musola como partido político. Eso es que viene moviéndose a manera acelerada. Si eso ocurre, señor director, usted está enfocando esta cámara, ¿no? Ah, el director. A veces yo creo que el director de este programa se está volviendo más loco que yo. Porque yo hablo por aquí y él enfoca por aquí. Por aquí. Por aquí. Loco, 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 casi loco, loco, loco. Estoy volviéndome loco. Pero bueno, en Venezuela, como dijo Pepe Mujica, todos vamos para allá. Sigamos, señor director. Ajá. El más revocatorio está sumergido en la polarización y la violencia política. El secretario general del Movimiento Socialismo, Felipe Mujica, junto a voceros de Opina, Bandera Roja, Unión Democrática de la Nación, URD, UDR y de Frente con Venezuela, alertaron al país sobre el desarrollo del referendo revocatorio a la gestión del presidente Nicodá Maduro, que es un escenario de violencia política y polarización. Bueno, este es más exagerado que yo, Felipe. Felipe, que es mi amigo, pero en esto ya voy a hablar con él. Vamos a traerlo a ver cómo está viendo la cosa. Carlos Sierra, la oposición quiere paralizar al país y sueña con un golpe de Estado. Eso es mentira, Carlos Sierra. La oposición venezolana es no solo pacífica, democrática, sino a veces es hasta demasiado tranquila. Ha tenido excesiva paciencia. Es verdad que aquí se cometieron errores y pasó lo de la extensión, el paro, etc. Es verdad, son errores producto de la intranquilidad, el creer resolver las cosas rápidas, pero hemos aprendido. Y fíjense ustedes que el 1 de septiembre, cuando metieron ese poco de tanques y cañones y rayos láser y bombas atómicas en la plaza de Venezuela, porque venía un golpe, la oposición dijo, no, ok, no me meto por ahí. ¿Qué más actitud pacífica que le hemos dado todos estos años? ¿Qué más que ir a elecciones y exigir elecciones? Porque el revocatorio, al final de cuentas, es una manera de dirimir por voto el conflicto que tiene el país. Entonces, el gobierno, ¡ah! ¡Golpista, golpista! Suelten a Carlos Melo, suelten a John Uycochea, que están presos allí por una mentira que inventó el gobierno para tratar de disminuir el impacto del 1 de septiembre. Habló de un golpe que no existió ni ha existido, aquí no ha pasado nada de eso. Además, para dar golpes se necesitan militares. ¿Y los militares quiénes tienen? Un gobierno. Unión cívica, militar, es lo que aquí nos dicen ellos, pues. Sigamos, señor director. Aquí está, muy solicitado formalmente, mediación del Vaticano. Dios quiere, el Vaticano se meta allí y como son enviados de Dios en la tierra, pues nos ayuden en este conflicto que estamos viviendo. Patricia de Ceballos, no sé si Daniel está en el Lericoide. Ustedes saben que, bueno, ya lo voy a contar, lo voy a contar cuando venga, hay un titular que me da propicio para contar esto, pero lo de Daniel Ceballos, a Daniel lo detienen y dicen que le encuentran un pendrive donde estaba el plan subversivo y todo eso. Y a partir de ahí empiezan a meter preso a todo el mundo. Pero la esposa de Ceballos y Daniel dicen que no solo eso nunca existió, sino que le devuelvan el pendrive, por lo menos para salir ganando con algo, porque ni el pendrive le era de ellos. Ya le voy a contar algo, ya van a ver por qué digo esto. Sigue, señor director. El diputado Gersambrano, el CNE, toma decisiones abusivas para favorecer un sector. Así es. El CNE responde al gobierno y a todas las estrategias. Escarra que ahora metió el retroceso y dice, sería una barbaridad no hacer el revocatorio si no se logra el 20% en un Estado. Está bien, Escarra. Escarra te rectificó, pues. Primero dijo que era todo lo contrario y ahora dijo esto. Pues está bien, Escarra. No sé si te estás saltando la entera que era otra vez, si te devolviste. Pero todo es posible en la dimensión desconocida donde vivimos. Se llamo, sigamos, señor director. Vamos a seguir hablando de los titulares. Aquí está Vladimir. Por cierto, estuve el lunes con Vladimir. Programa muy polémico. Me llamó todo el mundo por lo que dije. Allí le agradezco a Vladimir, pues, después de mucho tiempo, pues, que hayamos vuelto a reencontrarnos. Nosotros que trabajamos mucho tiempo juntos. Clar. Víctor Clar indicó, este diputado de la Asamblea Nacional, que han solicitado a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia darse alegría al pronunciamiento sobre la realización de elecciones parlamentarias en el Estado de Amazonas. Dios quiera. Dios quiera. Dios quiere que todos estos argumentos y todos estos inconvenientes, en las instancias que sea, así sea para echar los patas, pero que se resuelvan. El Tribunal tiene ya siete meses, ¿no, Víctor? Siete meses, desde que decidió que los diputados de Amazonas no eran diputados, y lo dejó así, como dejaron así las elecciones de gobernadores. El Colegio de Médicos tiene 17 años, casi 20 años que no hace elecciones. La CTB no ha podido hacer elecciones más nunca, porque todo, cayó en el CNE y ahí... Sí, la del Colegio de Ingenieros y la del Colegio de Periodistas, que se hicieron, que me está, Winston, que está acompañándome hoy, se hicieron, pero por lo demás, todo es una nebulosa, cuando lo agarran los curos de la política, entonces no se definen. Yo voy a decir una cosa, estamos frente al colapso del Estado venezolano. Cuando sigamos, en el próximo nuevo hablando de esto, les voy a explicar por qué, pero no se vayan, seguimos en Kikosi, saludos a mi amada Carla Langola Lola y al señor Carlos allá que está, los dos Carlos, Carlos, Carla, que está en Miami, en nuestro programa allá en el venezolano, aló, buenas noches, y saludos a todos, a la Pachiquito, un besito, a Marimonte, otro besito, ya regresamos. Gracias.